Ay, ella es, ella sería Liliana Rendón a la alcaldía, ella va a ser, ella sería, la necesitamos en la alcaldía. Ay, ella es, ella sería Liliana Rendón a la alcaldía, ay, ella va a ser, ella sería, la necesitamos en la alcaldía. Y me agradezco, gracias por invitarme a tu barrio, gracias por presentarme a tu gente. Vamos para la alcaldía de Medellín, con la doctora Liliana Rendón. Gracias por ver el video.